hoy recibo con muchísimo gusto a través de este podcast en la repetición pero también en punto de las 5 41 de la tarde a mi estimado mario esparza que nos va a hablar él está enfocado está especializado los últimos años a todo el tema de reputación relaciones públicas comunicación y bueno es un gusto tenerlo por aquí en ideas de negocios para hablar de este tema de facebook y su impacto en reputación corporativa como estamos mario bienvenido quiero miguel cómo estás muy buena tarde a tu auditorio y gracias por la oportunidad de platicar con ustedes sobre este tema tan importante que la reputación corporativa nombre un gustazo mi estimado gracias por darnos parte de tu tiempo sabemos que todos andamos corriendo y bueno mi estimado mario cómo impacta que se te caigan las redes que se te caiga tu negocio pues en el caso como facebook y también sobre todo cuando miles millones de personas pues están viendo que tal vez tu respuesta no es tan apropiado no es tan clara que nos dirías esto afecta no afecta a la reputación corporativa así es hay estimaciones que tan sólo 80 millones de mexicanos tuvieron problemas por la falla de los servicios de facebook whatsapp e instagram que es parte del conglomerado de mark zuckerberg y bueno esto dejó perdidas millonarias a la compañía y a personas que emplean esas redes sociales para sus negocios y esto nos damos cuenta que este colapso en las redes sociales alteró las comunicaciones de millones de personas y también esto llevó a que buscáramos otras alternativas por ejemplo telegram line entre otras pero también esto causó que estas plataformas presentarán problemas debido a la saturación y pues nos damos cuenta que tan importante es sobre todo tener una comunicación clara hay algunos temas que mencionan que fueron por problemas de seguridad otros porque hubo cambios en los roteadores pero es importante que siempre como empresa tengas una posición corporativa y puedas salir a dar tu opinión a toda la audiencia para evitar rumores y sobre todo para que la gente sepa de manera transparente y clara lo que está pasando y eso agradece mucho el consumidor actualmente las empresas necesitan entender que gestionar su comunicación es siempre en tiempo real y que mejor que escuchar la posición oficial antes que buscar otras fuentes querido miguel fíjate que eso pasó ayer el estimado mario ayer bueno el director de facebook en méxico si dio algunos comentarios si dijo lo que estaba pasando pero de manera digamos escueta de manera no muy clara y creo que esto abonó más a las especulaciones de hecho aquí también estuvimos hablando del tema hablamos con especialistas nos decían pues que había varios escenarios alfredo sánchez por ahora nos está comentando en facebook que telegram obtuvo 70 millones de nuevos usuarios a consecuencia de esto y bueno creo que coincido contigo cómo comunicar de manera efectiva mario cómo comunicarlo de manera concreta tajante que funcione y también veo que traes datos o platicamos que traes datos de un estudio importante platícame por favor de estos temas que es importante a través de esto que las empresas estén conscientes que es importante reforzar sus medios propios que implica esto reforzar su página web reforzar en este caso sus landing page sus micrositios porque si tú dependes de tu comunicación en otras plataformas puede que suceda lo que pasó ayer con facebook con instagram y con whatsapp además de que como bien comentaba nuestro amigo adrián campos que hay aplicaciones especializadas para todo el tema corporativo y para eso es muy importante entender que nos estamos moviendo en una economía llamada la economía de los intangibles porque antes el valor de una empresa estaba basada en sus activos como lo que son inventarios flotillas y muebles pero ahora estamos viviendo la importancia de poder medir lo que no se puede tocar como la propiedad intelectual las patentes el software y sobre todo actualmente lo que es posicionamiento branding y reputación corporativa y te comento hay un estudio de la consultora weber shandwick que se llama the state of corporate reputation y ellos mencionan que 63% del valor en el mercado de una marca contribuye significativamente al éxito de la compañía el tema de la reputación entonces más del 50% tiene que ver con lo que yo digo con lo que yo hablo y con mis acciones además de que el 58 por ciento del valor de una empresa es atribuido también a la reputación de su director general entonces es muy importante darnos cuenta que necesitamos aprender a gestionar todo lo que tiene que ver con temas de comunicación con lo que es el servicio al cliente con lo que es también un buen empleador un buen ciudadano corporativo y de esta manera y comunicarlo a la gente la gente está buscando que las empresas sean sensibles sean empáticas y sobre todo que puedan ser transparentes al momento de comunicar y de esta manera que tú puedes ganar su apoyo en momentos de crisis esto disminuye su impacto y también las marcas están dispuestas a invertir de una mayor parte en su branding y contar con el favor de su audiencia excelente entonces mi estimado mario para cerrar esta participación se puede concluir que si tuvo un impacto en el caso facebook con este tipo de acciones nosotros en nuestra empresa en nuestro negocio pues tenemos que cuidar este tipo de acciones también lo que decimos cómo reaccionamos para evitar lagunas pero bueno en concreto te pregunto si hay un impacto directo por este tema de comunicación en facebook si hay un impacto que tú ves en temas de reputación si de esta manera pues nos damos cuenta que el meta en facebook está arrastrando problemas por el tema del manejo de información de sus datos y aquí lo importante es que puedan empezar a ser más transparentes en la forma de comunicar porque al vivir en una en una sociedad que ahorita impactada por la transformación digital es normal o hay situaciones que pueden impactar a la empresa como que se dan los sistemas los servidores pero aquí es importante que gestione su comunicación de manera efectiva y transparente para ganarse la confianza de la audiencia gestionar su reputación corporativa y sobre todo fortalecer de manera positiva su imagen y branding es necesario que como ese impacto fue también a nivel de bolsa de valores y entre otros aspectos pero creo que es una buena oportunidad para que las empresas puedan verte en el caso de facebook que es importante reaccionar y sobre todo comentar las cosas de manera clara y transparente porque también estamos dándonos cuenta que a nivel mundial ya hay rankings que van más allá de la facturación más allá de el número de empleados por ejemplo el de merco que este año el top 10 encuentra en el listado pues a las grandes tecnológicas en méxico como amazon como ahora mercado libre que también están desarrolló google que están desarrollando este tipo de campañas y una comunicación cercana con la gente excelente pues yo creo que a todos nos deja mario esta sensación de que está pasando con la red están seguros mis datos fue un hackeo no creo que las personas yo le diría déjame ver quién está comentando está por aquí jose tlalonini dice interesantísimos datos y yo les preguntaría jose alejandro gamboa que también dice que está por aquí pues yo creo que todos vivimos esta situación creo que nos afectó creo que nuestra percepción sobre las redes cambia se adapta con esta nueva situación y como dice mi estimado mario pues hay que reaccionar de manera clara precisa en un momento de crisis como esto mario para despedirnos regálame tus redes sociales las redes sociales de la empresa de la agencia por favor donde te podemos seguir claro me pueden seguir en linkedin como mario apunto esparza o a través de twitter en arroba h p de bueno cada kilo 0801 estamos atentos a sus comentarios y sobre todo para poder apoyarlos en sistemas de gestión de marca y relaciones públicas excelente pues que tengan muy buena tarde mario hasta la próxima estimado miguel un abrazo un saludo a tu audiencia y gracias por la oportunidad estamos en contacto abrazo